Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Con Dani Ferreira, la invitación para toda la gente que aún no ha llegado hasta el circuito comercial a hacerlo en familia, porque acá encuentra todo para la casa. Claro, señora Romina, he saludado a la teleaudiencia, a la gente que te sigue y te pone noticias. Por supuesto, que aprovechen este fin de semana, que vengan a hacerse de cosas lindas acá del circuito, a buen precio. Y también participar de la promoción de regalos que tenemos, de promoción de mayo, que se va a estar sorteando, como dijo el señor Freiland, el lunes 31. Y que venga la gente, que acá seguimos el protocolo sanitario, que no haya la admiración de gente, gracias a Dios. Y eso, esperamos que vengan a hacer sus compras este fin de semana, que ya van a entrar también para el sorteo del lunes. ¿El sorteo cuándo se hace? El lunes 31 de mayo, en horario confirmado. ¿Y qué puede ganarse la gente que viene a comprar este fin de semana, completando su cupón? Tenemos casi 90 premios que fueron donados por los comerciantes, ¿verdad? ¿Qué hay? Mira, tenés ropa, tenés termos, tenés horno eléctrico, tenés termos eléctricos, pero hay de todo. Realmente una variedad impresionante de premios, y que realmente la gente le va a dar buen uso a lo que lleguen a ser premiados en este caso. Se portaron los dueños de comercio, porque hay más de 90 comercios que se adhirieron a esta acción para reactivar la economía. Claro, claro. A pesar de la situación que estamos viviendo, siempre tenemos el acompañamiento de nuestros amigos, nuestros socios comerciantes, ¿verdad? Que apoyan este tipo de evento, ¿verdad? Realmente es para el beneficio de todos, y esperemos que también la gente así venga a comprar y responda a lo que la gente está tratando de hacer, que es reactivar el comercio. Miren la cartera un poco ahí. Vamos a mostrarle a la gente, Dani, un poco todos los premios que hay. Sí, no. Miren la cartera que hay ahí. Cartera, sábana, frazada, tenés realmente una variedad de premios impresionantes. Miren acá, esto por ejemplo se puede ver un reloj. Como diría una amiga mía, mega espectacular los premios que hay. Sí, aquí hay una estufa, hay otro termo, aquí también hay otro juego de termos para mamá, para papá también, que se acerca el día del padre. Así que vengan a comprar, vengan a hacer su compra completando un cupón, ya está participando. Por supuesto que sí, sin que llevar en cuenta el monto a la compra, ¿verdad? Comprando un caramelo ya se lleva un cupón y ya puede llenar sus datos. Perfecto. Siempre, siempre tengan en cuenta el circuito comercial de encarnación para hacer sus compras. No solamente en mayo, sino que todo el año hay gente aquí trabajando y luchando por salir adelante de manera honesta. Así que a todas las familias itapuenses se les invita a venir a hacer sus compras aquí al circuito comercial y también las familias de todo el país, por supuesto. Gracias.